Les propongo a continuación, mi gente, ver otra prueba de todo el descaro que se mueve en torno a las campañas mediáticas mitómanas que precisamente acompañan toda la política genocida de bloqueo. Mire, vamos a escuchar la entrevista que le hicieran ayer a su llegada a Miami, a esta mercenaria. Ponlo primero, Albert Estudio, un avión procedente de Phoenix, Arizona, que ha traído a esta ciudad a un activista del Movimiento San Isidro, conocida por su actividad opositora, a quien vamos a recibir con la más cordial bienvenida. Lo vieron, mi gente. Bueno, yo no sé cómo todas estas lacras tienen la poca vergüenza de continuar hablando de la pandillita de San Isidro. Sí, mi gente, sí, una vez más se pone de manifiesto porque lo llamamos San Isidro Travel. Pero, oiga, como les decía, hasta Mamapelli Ramos, una de las cabecillas de la citada pandillita, renunció públicamente a pertenecer a la misma y toda esa gentuza que continúa viajando a través de la citada agencia, llega tratando de reflotar el cartelito. Pero, escuchen esto otro, mi gente, escuchen, para que probemos una vez más que allí cualquier tipo de mentira que se suelte contra Cuba resulta válida para los canaluchos de esa ciudad. Empezando, por supuesto, por ese que todos sabemos que se constituye en planta matriz, sí, radio y TV Martí, y que prácticamente no lo sigue nadie. Y de los poquitos que lo siguen, menos aún les creen. Escuchen esto, mi gente, ponlo. Alex, estudio. Me impresionaron mucho los niños, los niños que huyen de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eso fue algo que me impactó, porque tienen esa ilusión, pero no saben a los peligros que se enfrentan. ¿Lo vieron, mi gente? Por supuesto, eso es mentira. Oiga, ¿cómo va a venir a hablar de niños que supuestamente huyen de Cuba, Nicaragua o Venezuela? Todos sabemos de sobra que son los padres los que deciden introducir a sus hijos en esas peligrosas aventuras. Son los padres, como sucedió en la siempre recordada y organizada por el gobierno norteamericano Operación Peter Pan, quienes deciden por sus hijos, llevándolos a un destino del que no pocas veces, y todos lo sabemos bien, terminan arrepintiéndose. Pero hagamos algo, mi gente. ¿Qué ustedes creen si la misma mercenaria, en la misma entrevista, me da toda la razón en lo que acabo de decir? ¿Qué ustedes creen si ella misma reconoce que es una irresponsabilidad de los padres precisamente arrastrar a sus niños a ese tipo de aventuras tan peligrosas? ¿Y qué ustedes creen si también ella misma reconoce que en Cuba no tienen que pasar absolutamente por nada de eso, por lo que pasan en esas, repito, peligrosas travesías? Escuchen esto, mi gente, porque como siempre les digo, el subconsciente termina traicionando a todos estos mercenarios baratos. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Sobre todo en Guatemala y México nos cayeron a disparos, y en México, ya casi llegando a la parte norte, me impresionó mucho y me asustó porque hay muchos cárteles y corrupción, y no es fácil. ¿No fuiste acertada? ¿No fuiste maltratada? ¿Tuviste esa suerte? No, no fui acertada. Acertada como tal no fui, pero sí hubo un momento que me toquetearon todos para pedirme el dinero, y recibí la amenaza de que si me entregaba las cosas sabía lo que me podía pasar a mí, a mi hijo. Me bajaron incluso del bus, y bueno. Pero no, no fui acertada como tal, ni golpeada ni nada de eso. Solo que uno no está acostumbrado a esas cosas, y es impresionante. No fui acertada como tal, ni golpeada ni nada de eso. Solo que uno no está acostumbrado a esas cosas, solo que uno no está acostumbrado a esas cosas, solo que uno no está acostumbrado a esas cosas, y es impresionante. ¿Lo vieron mi gente? Por supuesto, claro que no está acostumbrada a eso, porque en Cuba el crimen organizado no existe, en Cuba no existen cárteles como los que ella menciona. Y claro, como les decía mi gente, termina reconociendo que ellos no están acostumbrados a esas cosas y están muy impresionadas. Claro mi gente, claro, acostumbrada a vivir en la tranquilidad de Cuba, acostumbrada a que en Cuba sus hijos pueden jugar en las calles, en los parques, en sus escuelas, sin peligro alguno de recibir varios balazos en cualquier lugar. Pero claro está mi gente, en la maquinaria de odio diseñada contra Cuba, jamás se reconocerá ninguna de esas realidades, lo que por supuesto hace mucho más fácil para nosotros desmentirlos, desenmascararlos y exponerlos tal y cual son.